Usted y yo, desde que tengo memoria, ha tenido, no un odio, porque un odio es una palabra muy fuerte, pero sí una rivalidad o una insatisfacción muy grande con la milicia, el ejército y las fuerzas. Ya cerca del odio, pero. ¿Quién cerca del odio? Sí. Yo no odio a nadie, de verdad, no odio a nadie, pero es para magnificar la idea para que la gente sepa hasta dónde llega mi resistencia con estos grupos, ¿no? Este, con cual, con todos tengo esta resistencia, pero no es un odio, o sea, es, incluso ahí hay hasta una molestia muy fuerte. No llega a la ira, pero sí está cerquita de la ira, porque veo de frente, me ha tocado vivir cómo se manipula el asunto, ¿no? A ver, el tema. En el Ecuador y en el mundo. En todo el mundo, claro. Y eso aquí en el Ecuador, en mínima parte, porque ya ve que somos un país pequeño y eso es directamente proporcional al per cápita, ¿no? Mire, este, luego de una larguísima historia, de la cual se podría hacer hasta un programa entero, logramos ingresar en el Ministerio de la Defensa. 23 años golpeándole la apuesta al Ministerio de la Defensa desde 1983 hasta el 2005. Y luego de una larga historia, se nos permitió ingresar en el Ministerio de la Defensa para que se investigue oficialmente este tema. Entonces, la idea eran tres civiles y tres militares. De los tres militares, dos eran agentes de la CIA. Dos. ¿Confirmado o solo? Sí, pero total, pero total. Este, claro, el problema es si la gente mezcla esto con política, estamos mal. No van a entender nada. Si la gente empieza a mezclar esto con política, ¿no? Yo hablo de historia pura. Claro. La historia de la CIA en Ecuador es larguísima, ¿no? Aquí están memorias desde los años setentas, ¿ok? ¿Desde cuándo usted cree que hay como que influencia? De siempre, de siempre, de siempre. ¿Sabes? De 1830. La historia de siempre, de siempre. La CIA es este, el proyecto más oscuro, bueno, entre tantos que tiene Estados Unidos, porque ahora la CIA incluso utiliza este proyecto que se llama MK Ultra, que son operaciones psicológicas, ¿no? Sí, desde los sesentas creo que con Charles Manson que manipulaban, les hacía pruebas psicodélicos, un montón de cosas para manipular y hacer experimentos en personas para ver cómo manipularles. Entonces, si esto tiene una explicación, para los militares, la única ilusión de su vida, en lo que se pasan pensando toda la vida, es en el ascenso. En el ascenso. O sea, eso para ellos es la gloria. Ah, me ascendieron, ya no soy capitán, ya soy teniente coronel, ahora voy a coronel. Entonces, vienen estos guambras del norte y le dicen, mira, te vamos a llevar a West Point con todo pagado, vamos a hacer esto, y te damos tu curso de ascenso. Se los llevan allá y empiezan a lavarles el cerebro, a su manera, lógicamente. Le dan una vueltita por la Escuela de las Américas, que es algo horroroso. Y regresan ya aquí al Ecuador, ya programados para siempre, para siempre, este, como un apéndice más de la CIA, ¿ya? Es más, incluso hasta los mandan a veces a otros países. Por ejemplo, le mandan a la Embajada de Ecuador en Alemania, para que espíen a los alemanes, imagínense. Así, o sea, esos niveles llegan. A lo que voy es que todo esto está documentado. Cuando estábamos ya por cerrar el capítulo de la investigación, que estuvimos dos años ahí en el Ministerio de la Defensa, tuvimos una reunión, siempre nos reuníamos con el vicepresidente, con Caballo de Troya Moreno y con Correa, ¿ya? Entonces, Correa, este, tenía una obsesión por la soberanía. La soberanía era un punto tocado que él tenía. Yo le doy la razón en cierto sentido, porque, este, como un militar, cuya esencia mismo es defender la soberanía de su patria, se venden a la CIA, o sea, trabajan para los americanos, o sea, ¿cómo? O sea, eso no nos explica en la cabeza. Y fueron descubiertos varios casos en el gobierno de Correa, acuérdense, los bombazos esos que metieron en la frontera con Colombia, mataron al mono Jojoy, no sé qué. Bueno, estaba la CIA metida en Ecuador, en la frontera de Ecuador, metidos, haciendo estas operaciones. Y los militares sabían y nunca se lo dijeron a Correa. ¿Por qué? Porque era la CIA la que estaba ahí. Ahí incluso se calentó Correa. Yo tengo por ahí una grabación que dice, aunque me cueste el cargo, pero se me largan de aquí todos estos de la CIA y todo eso. Eso es difícil, porque son operaciones encubiertas, nadie sabe. Usted puede ser agente de la CIA y yo no lo sé. Es que es así, es así, es así. Hay una pariente mía, una mujer, pariente mía, que ya cuando le agarró esto del Alzheimer, no sé qué, empezó a contar todo. Había sido agente de la CIA 40 años. No. Sí, imagínense. Y nadie sospechaba. Beata de ir a la iglesia con Rosario y todo. Eso es el tema. Bueno, entonces ahí me pude dar cuenta de que los militares tienen un doble estándar, que es lo primero que le enseña. Estados Unidos es el rey del doble estándar, ¿no? Pues es el país más mentiroso del mundo. Usted nunca sabe a qué atenerse porque ellos le pueden decir una cosa, pero es totalmente lo contrario. Para ellos la mentira no es mentira, es estrategia. Claro, como hizo Stalin antes en la Unión Soviética, también controlar, cambiar la verdad, los libros de historia, manejar y manipular la verdad conforme es la conveniencia del caudillo de turno. Pero ahí tal vez viene esa mezcla del tema de la milicia, de las Fuerzas Armadas con el tema de los medios de comunicación, que usted se refiere que es otra de las paredes de la pecera. Entonces es distorsión, la verdad. Los cinco engranan, pues. Es como una máquina de reloj, ¿no? Yo alguna vez viví en Ecoaviso una experiencia de esas y pude ver cómo el director del noticiero negociaba una noticia, negociaba. No, pero tú la vas a sacar. Acuérdate que yo no saqué esto que tú me pediste y son los favores. No me saques la noticia del tipo este porque es un político que recién está empezando, le vas a hacer daño. Y yo a cambio no te quito esto, no te pongo lo de acá. Es eterno, es un negocio eterno, ¿no? Entonces, los medios de comunicación bailan con quien mejor marque el paso. Yo el otro día tuve ahí una entrevista con los alumnos del último, el último curso de periodismo. Ya estaban para graduarse de periodistas en, no sé cómo tiene el nombre, comunicación social. Comunicación social creo que es ahora. Ajá. Y yo les decía, bien, les tengo malas noticias a ustedes, estivo. Primero, ustedes, si van a querer conservar un trabajo, van a tener que aceptar la línea editorial del medio para el que trabajen. De entrada, ya no van a ser libres pensadores, no van a ser. Ya, porque piensen cómo piensen, eso no va a servir de nada. Usted tiene que coger y ponerlo que el director editorial le apruebe, punto. Y ellos ya tienen una línea editorial establecida. Así es que libres pensadores, no olvides. A no ser que ustedes hagan ustedes mismos su propia revista, no sé, pues que se inventen alguna cosa, pero igual tarde o temprano van a caer en el sistema, en el marketing, van a necesitar favores y eso se relaciona directamente con dinero y bla, bla, bla. Porque si usted quiere pedir publicidad, tiene que ir a pedir publicidad al gobierno, por ejemplo. Y ahí ya, sonamos. Dale like a este video, suscríbete y no olvides que también puedes escuchar y mirar el podcast gratis en Spotify.